El Estadio Municipal de Surquillo viene siendo hace dos meses sede oficial del Combinado Nacional de Fútbol Americano y se viene preparando para el evento más importante de esta disciplina en América que se realizará en México del 31 de enero al 7 de febrero y participarán países como Brasil, Colombia, México y un equipo de rumanos. Mario Valenzuela es el entrenador de estos muchachos quienes con el nombre del pelón en el pecho esperan obtener un buen resultado. Somos la liga del fútbol americano, liga pequeña, recién creada el año pasado y la forma de cinco equipos. De ellos hemos hecho una selección porque tenemos un torneo denominado la Copa América del Fútbol Americano. Recién equipos de Sudamérica se están integrando. Antes andaban cada quien por su cuenta tratando de crecer en cada país pero ya nosotros creciendo e integrándonos a esta copa que va a ser en México. El caso de nosotros específicamente es tratar de que crezca el fútbol americano y sea más conocido en Perú. Somos obviamente el equipo que va a la copa con menos tiempo desarrollándose pero esperamos dar con todo y un buen partido. Uno de los más experimentados del cuadro nacional es Esteban Gómez de 32 años quien aporta sus habilidades y nos comenta cómo esta disciplina ha venido creciendo en los últimos años. Todas las expectativas ahora por este segundo campeonato venimos de la mejor forma, la mejor preparación, tenemos unos coach que realmente nos han apoyado bastante en el tema de la implementación e integración de los diferentes compañeros que son de diferentes grupos de equipos tras el torneo último que hemos tenido en la Liga Inca en que hemos participado cinco equipos acá en Perú y a raíz de esto se ha formado esta selección para poder participar en esta segunda Copa América que va a ser en México. Estamos nosotros con la moral bien en alto para poder llegar y tener los mejores resultados. Tenemos mucho potencial acá de los muchachos. Hemos aprendido bastante gracias a los coach que hemos tenido en el transcurso de todo este proceso. Han venido hermanos mexicanos que a raíz del primer campeonato han venido a apoyarnos y a enseñarnos muchas técnicas, muchos procedimientos para poder mejorar nuestra calidad de fútbol americano. El potencial lo tenemos, la técnica también.